Según moradores de la intersección de la vía Girón-Cuenca y Avenida Cristóbal Colón, el poste de luz fue afectado en su base producto de la presión de arrastre que ejerció un camión Hino 500 color blanco con excesiva capacidad de volumen en los cables que cuelgan del poste. El hecho ocurrió a la 1 hora con 15 minutos del viernes 4 de septiembre, dejando sin energía eléctrica y servicio telefónico en varias viviendas del sector. La altura del cajón del pesado automotor era inusual. Un trozo de madera se desprendió y quedó en el piso. Dicen los testigos que intentaron observar las placas pero no fue posible por la oscuridad y la rapidez con que actuaron los tres ocupantes para liberar al automotor de los cables. Sin temor de que los alambres colgados puedan ser peligrosos, los retiraron con mano limpia y emprendieron su marcha hacia Cuenca. Aseguraron que notificaron de inmediato el hecho a la policía y bomberos, quienes colocaron cintas de seguridad y se desvió el tráfico vehicular. También se notificó a agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cumplida esta acción, se retiraron siendo aprovechados por conductores para quitar las señales de peligro y empezaron a circular nuevamente por la avenida, cruzando encima de cables que yacían en el suelo y ejercían presión sobre el poste, con lo cual el daño se agudizó. La imprudencia de muchos conductores causó caos y peligro. El semáforo que recibe energía de otra toma eléctrica continuaba funcionando, pero era inobservado por ciertos transportistas. Personal policial llegó nuevamente a las seis horas para desviar la circulación mientras se esperaba la presencia de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes tienen competencia en tráfico vehicular. Ellos arribaron a las seis horas con 45 minutos. Empleados de la empresa eléctrica valoraron los daños y reportaron que el poste debía ser cambiado de inmediato. Para ello se gestionó la avenida de la grúa para reemplazar el poste, actividad que se cumplió pasado el mediodía. Mientras tanto, empleados de la empresa eléctrica, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, CNT y Girón TV tomaron acciones para retirar cables y restituir el tráfico vehicular en doble sentido por el carril sur-norte. Al finalizar el día todo volvía a su normalidad, pero quedaba la duda del vehículo que causó este incidente, que además de provocar pérdidas económicas para las empresas públicas, también lo hizo a las personas que habitan en el lugar, especialmente los negocios. La falta de luz dañó algunos productos y disminuyó la clientela. Esperan se pueda dar con el responsable revisando las cámaras existentes a tres cuadras. Moradores del sector manifiestan que hace falta mayor control en la zona debido al irrespeto que existe de parte de ciertos conductores. Manejan a altas velocidades, volquetas sobrecargadas y respeto a los semáforos, entre otros son los reclamos.